Capítulo 41 Vamos, toma un sorbo. No, gracias. Vamos. Nunca antes había bebido alcohol, y solo tengo 18 años. ¿No podrá meterme en problemas? Nadie está mirando, Janet. ¿Estás bien? No sé. Los chicos de Victoria se emborrachan juntos todo el tiempo. Los niños de iCarly son tan sanos. Tenemos que darles a ustedes un poco de ventaja. El creador siempre nos compara a los niños de iCarly con los niños de su otro exitoso programa, Victorious. Creo que cree que nos hará esforzarnos más. No sé si beber es lo que le dé ventaja a una persona. Miro la bebida del creador. Lo recoge y lo salpica alrededor. Es una especie de whisky mezclado con café y crema. Me gusta el café. Un sorbo. De acuerdo. El creador me pasa su vaso y toma un sorbo. Lo odio. Es genial. No me mientas. No me gusta cuando me mienten. Lo odio. Así está mejor, Janet. El creador se ríe. Lo he hecho bien. Lo he complacido. Misión cumplida. Es la misma misión que tengo cada vez que cenó con él, que se ha vuelto más y más frecuente últimamente a medida que se está resolviendo mi nuevo contrato para el spin-off que me prometió. El creador está haciendo lo que escuché de mis coprotagonistas que hace con cada nueva estrella de un programa que está haciendo. Te lleva bajo su ala. Eres su favorito. Por ahora me gusta ser su favorita por ahora. Siento que estoy haciendo algo bien. Entonces, ¿estás emocionada de tener tu propio programa? El creador pregunta. Por supuesto. ¿Por supuesto? ¿Eso es todo? No. Por supuesto que estoy emocionada. Estoy muy emocionada. Bueno, porque podría darle un nuevo espectáculo a cualquiera. Ya sabes. Pero yo no elegí a nadie. Yo te elijo. Gracias. No me agradezcas. Te elegí porque tienes talento. Estoy confundida. Simplemente dijo que podía elegir a cualquiera. Lo que me hizo sentir que no era especial y ahora dice que me eligió a mí porque tengo talento. Lo que me hace sentir especial de nuevo. Este tipo de confusión es normal a su alrededor. Tomo un sorbo de agua mientras trato de averiguar qué decir a continuación. Por suerte, no tengo que hacerlo. ¿Qué te parece el bistec? Estuvo bien. Fue terrible, en realidad. Bueno, genial y terrible. Genial en términos de sabor. Terrible en términos de cuánto me voy a fijar en él por el resto de la noche. Comí demasiado. No, demasiadas papas asadas, demasiadas coles de bruselas, un panecillo y zanahorias glaciadas. No pude detenerme. Comí todo. Me siento tan llena. Estoy disgustada conmigo mismo. Mamá me hizo seguir una dieta Nutri-System como lo hicimos cuando estábamos en Nashville. Lo hacemos juntas, cuando estamos juntas. Pero esa es la cosa, no estamos juntas tan a menudo en estos días. Ella está consumida con sus cosas sobre el cáncer y yo estoy consumida con mis cosas sobre la televisión. Cuando mamá no está cerca para motivarme y entrenarme, parece que no puedo obligarme a comer un rollo de canela de cartón que sabe más a una barra de proteína envuelta en sí misma. Parece que no puedo pedir la ensalada sin aderezo. No puedo mantener mi dieta sin mamá. Soy un fracaso sin ella. ¿Estás bien? El creador pregunta. Por supuesto. Bien, porque deberías estar bien. Dice suavemente. Estás a punto de protagonizar tu propio programa de televisión. ¡Por Dios! ¿Sabes cuántos niños matarían por eso? ¿Sabes en serio cuántos niños darían por esta oportunidad? Hasta el último de ellos. Asiento con la cabeza. Se acerca y coloca su mano en mi rodilla. Me dan escalofríos. ¿Tienes frío? Dice preocupado. No creo que sea por eso que se me puso la piel de gallina. Pero estoy de acuerdo. Siempre es mejor estar de acuerdo con el creador. Toma, toma. Mi chaqueta. Se quita el abrigo y me cubre con él. Me da palmaditas en los hombros y luego la palmadita se convierte en un masaje. Uf, ¿estás tan tensa? Sí. De todos modos, ¿qué estaba diciendo? Pregunta mientras sigue masajeándome. Mis hombros tienen muchos nudos. Pero no quiero que sea el creador quien los elimine. Quiero decir, decirle que se detenga. Pero tengo tanto miedo de ofenderlo. Oh, cierto. Dice recordando su línea de pensamiento sin mi ayuda. Todos los niños matarían por una oportunidad como la que tienes. Tienes mucha suerte, Janet. Lo sé. Le digo mientras sigue frotándome. Y lo hago. En serio lo sé. Soy tan afortunada. Fin del capítulo cuarenta y uno. Tienes mucha suerte. Así que, si queriendo. Tienes mucha suerte.